Hola y bienvenidos a nuestra nueva cita Active Life de Pedro del Hierro. Hoy nos encontramos con Alejandra Pombo. Ella es interiorista y especialista en crear espacios diferentes. Con ella vamos a hablar de un tema que me apasiona. Cómo llenar tu casa de energía positiva. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Nives, muy bien. ¿Cómo enlazas el interiorismo con el Feng Shui? El interiorismo con el Feng Shui está totalmente relacionado. Y es que el Feng Shui te da pautas a seguir para que de una manera coherente ordenes esos objetos dentro del espacio. Al ordenar esos objetos dentro del espacio al final lo que creas es el equilibrio y armonía. Y eso al final da felicidad. Habla al final de que los espacios funcionales te detienen que dar armonía y te transmiten en el fondo felicidad. Entonces en el interiorismo al final es nuestra filosofía del día a día. Cuando trabajamos al final cogemos al cliente su personalidad y transmitimos eso de la manera que cogemos esos elementos y los ordenamos para que esa armonía y ese equilibrio funcione. Que todo fluya en la casa. Todo fluya en la casa. Y no sé si a ti te parece, pero yo creo que hoy en día quizá porque estamos contaminados de tanta información y tenemos las redes sociales, yo a veces veo como que todas las casas son iguales. Como que no hay una personalidad de la persona que vive en ella. Como que es todo igual. Todas las casas me parecen iguales. Sí, yo siempre recomiendo que nos conozcamos a nosotros mismos. Con las redes sociales yo creo que estamos perdiendo un poco el preguntarnos más a menudo quiénes somos nosotros. ¿Qué nos gusta? Es que no todos estamos cómodos con todo igual. Entonces yo no vivo el espacio igual que lo vives tú. Y entonces aprendemos a conocernos, pregúntatelo más a menudo qué me gusta, cómo me gusta vivir la vida. Y al final todo viene solo. Porque al final caemos mucho con las redes sociales en hacernos la misma casa del lado que no funciona ni en tu mismo espacio. Porque al final estás viendo una casa que tiene unas variantes que no tienes la tuya. Y a lo mejor su estilo de vida es totalmente diferente a la tuya. Entonces tenemos que conocernos y crear nuestro espacio de medida. Eso yo creo que es súper importante y lo estamos olvidando con tantas redes sociales. A mí me encanta a veces cuando llegas a una casa, te abren la puerta y dices es que es la personalidad de esta persona. O sea, que es impresionante que te pueda transmitir esa vitalidad o esa manera de vivir o esa sofisticación o que una persona es mucho más natural. Y eso lo transmiten las casas y a veces se pierde. Sí, y además es el objetivo. Yo creo que al conocernos a nosotros mismos, nosotros en nuestro caso muchas veces al cliente, súper importante. Esa relación al principio del cliente que te dice, ¿quiero que hagas mi casa? No, vamos a conocernos, voy a extraer tu forma de ser y luego empieza a dar forma a tu casa. Porque al final tienes que sacar esas manías, esos viajes, esas experiencias y tal. Tienes que sacarlo el cliente para que se vea reflejado y que pase eso que has dicho tú. Llegar a una casa y diga, ¿cómo me gusta que abres la puerta y me habla de esa persona? Es que debería ser así todos los espacios. Que en el fondo es una parte muy importante de tu trabajo, es conocer a tu cliente. Yo siempre digo, primero somos psicólogos y luego somos interioristas. Es verdad. Porque para todo el mundo al final tu día a día es muy importante. ¿Tu día a día cómo es? Pues es que yo me levanto a una hora, desayuno primero o después, o me voy directamente o hago ejercicio en casa, o teletrabajo. La vida es tan diferente para cada persona que además al final el espacio tiene que ser el reflejo de eso. Y sobre todo si yo siempre digo que la estética y la funcionalidad tienen que ir de la mano. Entonces, si tú tienes un estilo de vida, tiene que ir con la estética de tu casa. No puede ser que tengas una casa de una manera con una estética tan diferente a tu forma de vida que al final ese choque hace que no haya equilibrio. Y el equilibrio es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el día a día no es cómodo. Entonces al final no tienes esa armonía que te da paz en tu día a día. ¿Y tú crees que también se puede aplicar a la ropa? Muchísimo. Mucho. Al final funcionalidad y estética en el interiorismo tiene que ir de la mano y creo que la ropa también. Equilibrio, ¿no? Todo el mundo queremos ir guapas, pero queremos estar cómodas. Al final yo salgo a las ocho de la mañana en mi casa a una obra y quiero estar guapísima en cada una de mis reuniones, pero quiero ir y estar en la obra y no estar con el tacón que se me está hundiendo en el suelo. Entonces tengo que estar cómoda. Y poder llevar a cabo una reunión en condiciones. En condiciones. ¿Y ahí, por ejemplo, qué tipo de ropa te gusta llevar? Cómoda. Me encanta la nueva colección de Pedro del Hierro, es que la veo perfecta para mi forma de vida. Al final a mí me gusta sentirme guapa cuando salgo de casa, pero me gusta estar cómoda. Y al final voy tanto a una oficina como a una obra. Entonces que en todas esas, ese día que es tan cambiante, que al final estés cómoda. Estés cómoda. Estés cómoda, sí, sí. Pues ahora me tienes que dar unos consejos, unos tips básicos. Te voy a preguntar, por ejemplo, iluminación. Para mí es súper importante. La iluminación. Consejos súper importantes. La temperatura de color, que hemos hablado de la luz, tiene que ser cálida. Eso es súper importante. Yo también te aconsejo que haya diferentes iluminaciones en la casa. Al final el estado de ánimo, depende de tu estado de ánimo, te gusta la casa iluminada de una manera o de otra. O depende para el uso que lo estés utilizando en ese espacio. Al final el que tengas una iluminación de techo, que yo, por ejemplo, siempre ilumino hacia las paredes. No me gusta en nada una iluminación en el centro de la estancia. Yo uso el truco de iluminación hacia las paredes. Entonces, eso refleja, crea volúmenes mucho más amplios, no se convierte en una luz incómoda. Al final crea una luz indirecta, porque yo pongo un foco en el techo, refleja contra la pared y me da iluminación. O sea, esa luz indirecta es muy importante. Que al final la luz parece que venga de diferentes sitios que no lo veas tan obvio. Porque al final es potencial la luz natural. Que cuando no tienes tanta luz natural hay que utilizar muchísima luz indirecta. El uso de velas, candilejas de luz, cosas que por lo menos apliques de pared con una luz baja. Por ejemplo, hay muchas veces que depende de tu estado de ánimo, te gustan muchísimo las lámparas bajas y la aplique bajo. Y la luz de techo ni la enciendes. Entonces, ese tipo de truco. Y que puedes regular, ¿no? A veces. Con potenciómetro, súper importante. Súper importante, ¿no? Sí, porque una fiesta en la que te apetezca tener muchísima luz, iluminar los cuadros, no es lo mismo que llegas a casa y te sientas en el sofá con tu té y estás más tranquila. Es muy diferente la iluminación y te cambia el espacio. Plantas. Muy importantes. Súper importantes, ¿no? Yo lleno de plantas todo. Todo. Hay que ser muy consciente que las plantas hay que cuidarlas. Entonces, no hay nada más feo que una planta que se esté medio muriendo. Entonces, las plantas colocarlas lo más cerca a la luz natural. Hay bombillas, por ejemplo, de luz artificial que cuidan esas plantas. Que sepamos que de repente hay bombillas que tú enciendes por la noche y dan vitaminas a esas plantas. Que si dices, bueno, es que yo no tengo una casa con muchísima luz natural. Pues hay bombillas que te ayudan al cuidado de esas plantas. Y al final te da sensación natural. Y eso en cualquier zona de la casa. Yo es que pongo plantas en los dormitorios, en los salones, la cocina. ¿Qué plantas son las que más te gustan para una casa? Pues depende del espacio. Depende del espacio. Al final, yo en mi casa, por ejemplo, tengo kentias, tengo pachira. Me gusta muchísimo en mi cocina. Tengo un montón de aromáticas. Que las utilizamos. O sea, al final, también que hoy en día, hasta tener un pequeño huerto en tu casa. Las cuatro aromáticas que utilices, pues que las puedas coger de ahí. Las cuides y que te den también más vida esa cocina. ¿Y los espejos? Un recurso que utilizo mucho. Que es muy importante. Súper importante. Habla mucho de la colocación en los espacios. Es verdad que al final cada casa es un mundo. Y no tienes que seguir tan a rajatabla. El espejo en la entrada, se te van las energías. Yo lo he trasladado mucho más a la persona. Se te van las energías en la entrada. Dicen que sí. Que un poco el espejo justo en la entrada, pues se van las energías en la casa. Al abrir la puerta. Al abrir la puerta. Se va todo fuera. Pero, por ejemplo, hay muchas casas que necesitas un gran espejo cuando entras. Porque a lo mejor es muchísimas casas en Madrid que son con ese pasillo interminable y el hall está al fondo, que no tiene ni una ventanita. Y de alguna manera tienes que ampliar el espacio. La primera sensación cuando te recibes en tu casa, que sea de amplitud. Y yo, por ejemplo, utilizo muchísimo. O, por ejemplo, en zonas donde llega, o sea, donde quiero, a lo mejor tengo unos grandes ventanales y quiero todavía potenciar más la luz en un salón y utilizo de repente un panelado donde aprovecho con espejo o espejo envejecido. Es que espejos de tantas clases que ya solamente, o sea, si no quieres tener un espejo que sea tan obvio el espejo, hay un montón de materiales que también son reflectores. Entonces, ese tipo de materiales yo los utilizo mucho para potenciar la máxima luz posible, natural. ¿Colores? Eh, colores. Depende de tu estado de ánimo. Siempre digo, como, a mí me encanta una base neutra, materiales neutros y jugar con el color. Es que de repente a mí hay momentos en los que me apetece el rojo, el verde, humedad por los colores, teja. Entonces, hay veces que se cataloga mucho, ¿no? El verde para estas emociones, este para otro. A mí no lo sigo tan a rajatabla porque sí que es verdad que hay colores que a mí me expresan unas cosas y a ti te pueden expresar otras totalmente. Depende del cliente y depende de lo que... Que lo utilicéis según lo que os pida el cuerpo. A mí sabes lo que me encanta, el pan de oro. ¿El pan de oro? Me encanta hacer paredes de pan de oro. Pues un material que refleja, por ejemplo. Pues yo, me encanta, o sea, lo hago yo, o sea, me apasiona. ¿Y lo haces tú? Sí, sí. Me parece difícil, ¿eh? Si alguna vez necesitas a alguien... Te tendré en cuenta, ¿eh? No con mucha paciencia. Me encanta. Eso es totalmente un ejercicio. Sí, pero no sé por qué me gusta. Es como una sensación. En todas las casas siempre he tenido una pared con pan de oro. Y además refleja mucho. Eso es lo que hablábamos, que al final te da profundidad. Son materiales que al final no son tan potentes, sino que nos dejan un poco... No sé si es muy fensui, pero a mí me gusta. ¿Te relaja? A mí sí. ¿Te da buena energía? Pues entonces sí. Entonces sí. Pues lo estoy haciendo bien. Entonces, perfecto. Al final es eso, que nos preguntemos con qué estamos cómodos nosotros. Para mí la comodidad es una cosa y para ti es otra. Pero hacernos esa pregunta es ordenar de una manera coherente cada cosa pensando en nosotros mismos, en nuestra comodidad. Y cuando consigamos eso, viene todo rodado. Sí, pero Alejandra, cuando a veces te preguntan, ¿la cama la tienes que colocar en determinada orientación? Sí, pero te dicen, de repente oriéntala mirando, hacia la puerta. Pero si en tu casa el espacio te pide otra cosa, y a lo mejor es que tú quieres levantarte por la mañana y lo primero es ver, tengo una vista maravillosa en una ventana y quiero orientar hacia esa ventana. Entonces, no todo hay que seguirlo a la rajatabla, sino hay que pensar dónde vivimos, qué espacio tenemos, cómo somos nosotros y qué sensaciones queremos. Y todo eso, al final, va al proyecto perfecto. Entonces, que no digamos, ¿he leído que tengo que orientar? No, tu espacio pedirá una cosa y el al lado pedirá otra. Como decíamos antes, es que todas las casas son iguales. No copies la casa del vecino porque tu casa, tú eres diferente a tu vecino y tu espacio pide otras cosas totalmente diferentes. La orientación, tu luz, seguro que es diferente que la del vecino, cómo está orientada tu casa. O sea, todas esas cosas las tienes que tener en cuenta a la hora de todos estos trucos. Si no recargas mucho los espacios y haces los placeros mucho más fluidos, que tu día a día sea cómodo, utilizas sofás redondeados, mesas circulares, en la que no te estás dando con las esquinas todo el rato. Al final es comodidad y se traslada a una buena experiencia de tu casa y al final el día a día es muchísimo mejor. Mucho más fácil y mucho más equilibrado todo. Qué bien explicado, a gusto. Muchísimas gracias, Alejandra. De verdad, un placer. Un placer para mí. Este ha sido nuestro contenido y la última de nuestras citas Active Life de Pedro del Hierro. Espero que hayáis aprendido y disfrutado con los consejos de nuestras colaboradoras. Muchísimas gracias.